A ver, papuchos y mamuchas, mis amigirijillos y esclavirijillos de Latam y del canal, ya sabrán que una de las polémicas más gordas que Dalas ha tenido que responder en los últimos días ha sido sobre sus clips del Dalas del pasado con Miare, o sea ambos cuando están más chiquillos, más chibolos, más chavales, él sacó un vídeo de casi una hora, o sea el penúltimo, el último ya va para Nemo y para Deluxe, en este penúltimo responde a muchos de los clips los cuales nosotros hemos reaccionado, hemos chequeado y los cuales no nos han parecido bien, ambos, ambos que se tratan de esa forma, que claro, más se le ve a Dalas tirándole mierda a Miare, no voy a decir que Miare no lo haya hecho, era como su trato, aunque ya les digo yo, igual resalta la hipocresía de Dalas porque Dalas ha criticado a otros personajes pues con cosas mucho menores, ya la cosa es que se estuvo compartiendo bastante esta foto en la cual se ve a Miare pues bien jovencilla, las cosas como son, se le ve bien chavala, lo compartió esta chica que se le ha viralizado, tres millones y pico, que hubiera un tiempo en el que Dalas fuera capaz de estar literalmente con una chiquilla siendo el mayor de edad y se normalizara, me pone un mal de cuerpo que flipas, da miedo a lo que transmite esta imagen, sí, y bueno, ah, autoclip, no sé si es la Miare pero igual nosotros, o no sé, no sé que va, la cosa es que Jamie Leveira trata de meterle un sask aquí, no, acabamos de leer esto y pone un tuit de ella que dice ¿saldrías con alguien menor que tú? mientras que no sea una persona inmadura, es algo que no me importa, no está, y aquí pone el enlace de ask me a question, ask me an answer, ¿no? porque dice ask FM, ¿de qué sería? pues no tengo ni puta idea, la cosa es que la chica le responde, la diferencia puto gilipollas es que ahí yo tenía casi 30 años contestando eso, ¿me vas a decir que es comparable salir con alguien de 3 a 4 años menor en esas edades que en otras etapas vitales? andados a cagar, que no sabéis ni a dónde agarraros para dar por culo o sea, si es así, no le ha conseguido el sask a dar, pero pone esto también, el insulto siempre es la vía fácil y como lo está insultando, bueno, bueno, se está esforzando Javi, se está esforzando ¿qué más ponen? jajaja, me ahogo, vamos a ver qué es lo que le dicen aquí que se sepa que no nada más lo ha insultado, ¿eh? o sea, le ha respondido también o sea, con el argumento, ¿no? tío, ya esté sola y te tocó insultar, jaja me tocó insultar en el momento en el que empiezan a meterse amigos que ni me van ni me vienen en algo donde no se les menciona y lo de comparar algo que no es llevable al contexto de otras etapas vitales para intentar buscar de dónde sacar ya tal, sobran ratitas ¿quién es esta chica? pues al parecer es un streamer, no sé, tiene cinco mil y pico de seguidores, no la conocía en absoluto pambisitos defendiendo darlas en cualquier cosa que haga cero sorpresas obviamente no es lo mismo una de 30 a que el otro tenga 26 con uno de 20 a que una tenga 16, ¿no? no es igual ya, y aquí aparece libertad y lo que surge, dice no es lo mismo salir con alguien menor que tú que con alguien menor de edad, tío aquí libertad y lo que surja, pues, básicamente lo está corrigiendo a Javi, ¿no? deja de dar veracidad a sus normales, please, Dalas no hizo nada ilegal que vengan ahora con la medallita moral, me la pela, métanse esa medalla por el Hortensio ¿en qué momento he dicho que haya hecho algo ilegal? ¿en qué momento he dado veracidad a algo? ¿en qué momento he hablado de moral? es un tuit meramente gramatical, las pajas mentales que os estéis haciendo os la quedáis y hacéis un póster con ellas ¿ha cambiado a la persona detrás de esta cuenta? pone sin pregunta y le dice me ha sorprendido que comentes algo consentido a mí lo que más me ha llevado la atención es que haya corregido a Javi a ver, entiendo tu punto pero miar estaba en la edad de consentimiento se llevaban además 3 años y 6 meses bueno, ya, ponen esto Dalas también lo dijo en su videillo, ¿no? espera, ver, verdad Dalas suelta a la niña Javi sale de vacaciones, Dalas ya, bueno jajame hago esto, ya lo vimos, ¿no? si bien es cierto aquí me ha dado gracia lo que ha hecho Javi con la chica porque efectivamente lo ha insultado que sepa que Dalas insulta y hasta mucho peor eso él lo sabe de sobra pero bueno, ya de lo que puso esto 3,3 millones la gente comentando, ¿no? la novia de Yamil Yamal tenía 20 y el 16 también te pone mal cuerpo sí, dice y tenía en esa edad de verdad es terrorífico aunque a mí me pone mal cuerpo la idea de que Dalas esté con alguien sea adulto o no le va a joder la vida bueno, ya los citados atentos a cómo esta rata sucia buscó específicamente un frame donde se viera como una niña pequeña para lanzar mierda ella tenía 16, casi 17 y Dalas 20 recién cumplidos ¿cómo lo ponen, no? 16, casi 17 y 20 recién cumplidos no para decir 20 a mitad 20 ya por acabar no, recién cumplidos me parece un tanto curioso ¿no que eran 3 años con 6 meses? cualquiera que los viera dirían que eran una pareja normal y no fucking pedo ya saben lo peor sigan leyendo y ponen más fotos de ellos juntos ¿no? ven acá bueno, pues la verdad que no se ve tanta, tanta la diferencia esta foto sí que sí que se les ve pues ya un poquito ¿no? la que quieran hacer pasar por real la realidad vamos a ver la más grandecita se le ve bien joven aquí se le sigue viendo joven ¿no? pero no tanto como esta ¿de qué ambos están chavales? pues sí aquí está Javi me da risa como quieren escandalizarse con esto cuando solo se llevaban 3 años de diferencia 3 años o 3 años y medio es lo mismo pues si figura 16 con 20 ahí figuran 4 y más aún que los padres consintieron la relación nadie van a colar las mierdas que quieren hacer solo puro fracasado moralista van a apoyarlos jajaja pero es que entonces también van a ir a criticar a los padres de miare es que yo no tendría ningún problema en criticar si es que yo veo algo que no me parece ¿no? o sea sean padres sean abuelos o lo que sea y como yo no soy el único que va a pensar así seguramente que mucha gente también estaría pensando eso oye pero siendo siendo sus padres ¿qué hacen dejando de que una chica de 16 años se vaya a vivir con un pata de 20 años ¿no? y él así Alancito ¿a ti te escandaliza eso? no escandalizarme no pero si puedo decirles que no lo veo tan 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 este tan bien ¿no? el chiste se cuenta solo y aquí le sacan esto nuevamente Dalas estaba haciendo algo completamente normal y correcto normal y correcto ah ya el mismo lo sabía por eso es que se dedicaba a mentir respecto de la edad de miare vaya ah cuando pone ¿no? 20 los dos tenía 20 y miare 16 él la obligaba a mentir y decir que tenía 18 la manipuló para que editara sus videos a cambio de experiencia no pudo terminar la secundaria y no recibió nunca dinero miare ya era conocida antes de estar con Dalas él no le regaló nada fue al revés así uy que esto tiene bastante ¿no? bueno no lo voy a ver ahorita acá no asco es lo que me da este mugroso que una tipeja con 4000 de maquillaje en la cara ponga adred es una foto donde miare parece más menor me recuerda lo que hicieron para revivir el tema olivita así que si la piraña de mierda vuelve a estar metida en el ajo esta vez ponen la foto de esta chica y comparten esto ¿no? ahora que tienes novio sigues pensando que las pajas son mejores que el sexo esto ya lo hemos visto ¿no? en lo que termina hasta que se caiga el miembro y que le gusta follar con miare ¿no? después de 10 años los haters se dieron cuenta que Dalas fue pareja de miare cuando se den cuenta que está con Liz y P van a flipar lo peor de los asuntos es que Dalas la difamó hasta por las orejas que por su comportamiento errático y racional mi hermana en Cristo andabas con un adolescente ¿qué esperabas? bueno pasemos con Dalas Dalas entonces pone esto ¿si? ¿ya vieron? él no ha hecho esta imagen la acabamos de ver jaja me acabo de enterar de que hay enfermos hijos de la hijos de la Gran Pu que recortan y editan a conveniencia difundiendo una foto en la que mi ex parece una niña pequeña y de ahí lo usan para llamarme de todo acompañarme a ver la realidad además en este directo ella tenía 17 y yo 20 no 16 ni 15 ¿cómo se dedican a fingir los payasos hijos de la Gran Pu? aquí no hemos dicho nunca 15 pues es del 19 del 8 del 2014 disfruta de tus dos minutos dos minutos de enfermitos aplaudiéndote que en breve te volverán a condenar criminalmente otra vez por todos los delitos que has cometido la falsificación documental y el robo de mi perro couple goals disfruta de tus dos minutos enfermitos aplaudiéndote que en breve te volverán a condenar criminalmente pero si pero si ella está libre está libre y lo de Argos lo anularon lo resetearon dicho por él mismo este no es el Aaron Mercury si él tiene él tiene un millón ¿no? que por el simple odio a una persona sean capaces de intentar dar a entender algo tan horrible con mentiras me deja claro que las malas personas son otras se te quiere Aaron Guapo es en estos momentos donde se ve las personas que realmente tienes al lado contigo siempre te va a estar respondiendo ¿no? vamos a ver aquí las respuestas mejor no hace falta decir nada más aquí pone el tweet de la chica ¿no? la tal Silvia ahora un momentito está la ya jajaja pedazo de patética hija de la gran pu otra vez y la etiqueta ¿eh? porque es la misma miren ya ponte a trabajar que todos sabemos que el único importante y relevante soy yo por eso tenéis que suplicar interacciones usando mi nombre fracasada hija de la gran pu se da las añado a ver a ver a ver lo que pueden decir para seguirle heiteando o seguir diciendo de que pues ha estado con una chica muy joven es no pero es que la otra foto indica tu relación de inicios ¿no? luego ya puede haberse estirado o algo así y esos son posteriores posteriores disculpen tenemos un video mucho más antiguo que ese directo que están utilizando donde se ve la apariencia que tenía realmente cuando la conocí aquí está la foto ¿no? está como pelirroja le gustaba cambiarse cambiarse el tinte ¿no? varias veces se ha dicho que tienes 21 y ella 17 y dicen no, no, no no, no 21 y ella 15 además seguro se hablaron antes de ser novios o sea que mi madre tenía 14 y de las 20 cuando se conocieron tenía 5 y ahora las tenía 55 puta madre está bajando pero bueno ya no, pero ¿qué les pasa? turbio como desean con todas sus fuerzas que así hubiera sido los banearía del planeta con mucho gusto o sea que los eliminaría ¿no? caracho dale esto no le darán retweet capaz ni lo verán porque no entra en su narrativa estúpida pero hey edits así videos recortados a conveniencia y tweets sacados de contexto para llamarte mil cosas eso sí están jodidamente enfermos luego dicen que no les importa pero son más fans que tus seguidores un rato largo Dallas literalmente así funciona este medio la basura falsificada y recortada le dan like y lo difunden por todos sitios la realidad la ocultan y no le dan relevancia pues aquí no aquí mostramos todo people lo mismo que ocurrió en 2017 la gentuza de M no quiere ver la verdad solo quieren que les digan lo que quieren oír solo se han aprovechado de que no ha salido a responder a toda esta gentuza individualmente aún pero saben bien que en una discusión cara a cara tienen todas las de perder porque son unos pedazos de mentirosos allá se vienen no te preocupes uno por uno los voy a ir jodiendo tanto que van a llorar como el Pinocho Cook hay gente que dice que la cuenta de Minami sería una multicuenta de Dallas ¿no? ¿ustedes qué es lo que creen? no lo creo pero o sea todo en esta vida es posible ¿no? sería demasiado risible que fuese así y que se estuviera respondiendo a sí mismo no no es que no hay pruebas tampoco no los verás por ahí acusando de delitos a sus amigos que tienen relaciones con edades similares lo importante para ellos no es que haga quién sino quién que haga qué no te olvides del hub lo que era amigo de ella y se a una nena de 14 teniendo el 30 y el enfermo hijo de la hijo de la gran pu se la pasó durante años acusándome hasta que desapareció de las redes el Ayuwoki de M que malditos enfermos solo me falta que la enfermedad que tengan ya sea terminal así nos libran de su comepollez te quieren destruir pobres enfermos me van a comer los cojones como llevan haciéndolo cada año cada vez que intentan joderme con algo y se creen que lograron algo salgo al poco y vuelvo a ascender a una posición mejor aún de la que estaba antes y como siempre esta vez no será diferente esto ya lo hemos visto con el Pinocho Cook no esto es lo de Nimo fue a loco una pinta a la madre que miedo pues como con todos la genética no se puede evitar los hijos se terminan pareciendo cada vez más a los padres a más pasa el tiempo algunos antes y otros después dependiendo de lo que se cuiden recuerda que no estás solo aunque a veces lo parece sé que sabes que no solo somos números pero también me gustaría recordarte que estas personas detrás de la pantalla te admiramos te apreciamos la 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 se aprecia mil el mensaje esto ya lo hemos visto ¿no? esto también ya lo hemos visto de Aaron y bueno gente ahí tienen las respuestas de Dallas ahí tienen la foto que la han estado como les digo viralizando ¿no? compartiendo por por Twitter es que en Twitter para viralizar algo es más sencillo porque para que me digan que ha llegado a 3,3 millones esto una cuenta de ¿cuánto? de 5 mil y pico no siempre se ven así las cosas en YouTube por ejemplo es complicadísimo pero bueno lo dejamos aquí ¿sí? ¿sí? ¿sí?